Bueno, en el exterior continúan las manifestaciones de apoyo y solidaridad al presidente Hugo Chávez. Les contamos que hoy en Cuba se realizó una misa por su pronta recuperación. Ya lo van a ver esas imágenes. Ese es el santuario de la Virgen de Regla, en La Habana. Allí se hicieron presentes diplomáticos venezolanos y fieles católicos cubanos. La humilidad estuvo encabezada por el embajador Edgardo Antonio Ramírez. Se presentaron con velas, una bandera venezolana y una imagen de Hugo Chávez a una misa que estuvo dedicada a los enfermos. En esta misma semana se prevén otros actos religiosos dedicados al mandatario venezolano.